El Consejo de Educación Técnico Profesional aceptó la solicitud de la Escuela Técnica de Artigas para cambiar el horario de cobertura del Servicio de Vigilancia 222 en el centro. Al respecto, explicó la directora del centro, profesora María José Rodríguez. Sobre el Servicio 222 hubo una disposición nacional que el Consejo determinó que a partir del 1 de marzo todos los Servicios 222 cubrían 6 horas de las 0 horas a las 6 de la mañana en todas las instituciones del país. Lo que sí, nosotros pedimos autorización para cambiar ese horario de manera tal que se pudiera cubrir de las 20 horas a las 6 de la mañana. Se nos fue autorizado y ahora vino una otra disposición de educación básica autorizando 10 horas de Servicio 222 para la Escuela Técnica de Artigas de manera tal que se pudiera cubrir la noche principalmente. Más allá de eso, es una disposición que la escuela simplemente acata porque es una disposición del Consejo. Y bueno, en principio nos preocupaba la situación porque obviamente que no contar con el Servicio 222 en la escuela donde transitan 1.500 estudiantes diariamente, más el tránsito de personas que van y vienen por diferentes trámites y motivos, es preocupante. Pero hemos trabajado con los estudiantes, con los docentes de manera tal que cada uno cuide sus cosas y hay cosas que obviamente que no dependen de la dirección ni dependen de la institución pero por suerte no hemos tenido grandes inconvenientes más allá de la catarsis que se hizo al comienzo por la no presencia del Servicio 222. Pero ahora se está desarrollando con normalidad y los docentes y los estudiantes están colaborando también.